Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank Y yo soy Juan Juan Alejandro Y nosotros somos El día de hoy nos traemos más Los últimos de tickets que vamos a tener En esta celebración Los cuales he amado 14 Correcto No los vamos a hacer como tal En este instante Porque no nos los han dado Pero Salud Pero Próximamente Ya que nos los den haremos el video Así que vamos a verlos Correcto Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!